Muy buenos días, ¿qué tal estáis? Nos vamos acercando al Tour de Francia, vamos sabiendo alguno de los equipos que va a estar en el próximo Tour de Francia y hay rumores acerca de alguno más que va a poder estar en el próximo Tour. Vamos a hablar ahora de los equipos de Grupama, de Bora y de Loto, que ya los han publicado. Se está hablando, lo publican en Italia, que Egan Bernal va a estar en el 8 de Ineos de este próximo Tour de Francia. Creo que es un tema que también nos tenemos que detener y si nos da tiempo, tengo por ahí la Starlist completa del Campeonato Nacional Español, que ayer dudábamos un poco con la Starlist. La principal noticia, según la Starlist, es que Carlos Rodríguez no va a defender su título nacional porque se estará preparando para el Tour de Francia y no va a estar en el Campeonato Nacional este próximo fin de semana. Así que tenemos plancha, que me gusta decir, así que vamos a empezar. Vamos a empezar con los equipos del Tour, que me parece lo más llamativo. Sé que lo vamos a repetir mil veces de aquí a que llegue el Tour, pero poquito a poquito empezamos en esto. Grupama, uno de los equipos que más polémica generó. Ya lo sabéis, polémica con Pinot, polémica con Arno de Mar, polémica con Godú, por si alguien no se acuerda. Al inicio de la temporada, Godú tuvo un cruce de declaraciones un poco complicadas, bueno, una conversación privada, pero un poco complicado con Arno de Mar. Finalmente, perdón, este es el de los campeonatos franceses, perdóname. Perdóname, ahí está. Correcto, bien visto. Finalmente, esto Arno de Mar, lo dijo Mar Madiot, no va a estar en el Tour de Francia y va a salir del equipo. Va a ser otro de los grandes fichajes de la temporada. Godú no quería que estuviese Thibaut Pinot en el equipo, también es algo que se deslizó. Y al final, Thibaut Pinot va a estar en el Tour de Francia en su última temporada como ciclista profesional. Genietz, Vandenberg, Madua, Godú, Pinot, Legac, Kuhn y Quentin Pacheu. Ese es el equipo de Groupama para el próximo Tour de Francia. Buen equipo, la verdad. Bueno, no hay mucha sorpresa más allá de que no esté Arno de Mar y ya lo sabíamos, con lo cual no nos podemos llegar a sorprender por lo de que no esté Arno de Mar. ¿Rodear a Godú o no? O sea, mira, lo voy a explicar de otra manera. Creo que el otro día debatiéramos acerca de qué tiene que hacer Movistar con su 8 del Tour de Francia, ¿no? Yo creo que esto que hace Groupama es el camino a seguir, porque Godú es uno de los teóricos candidatos al podio del Tour de Francia, no lo niego, pero no necesita todo un equipo a su alrededor, ¿no? Es decir, meten en el equipo a gente como Stefan Kuhn o Vandenberg, que pueden tener sus opciones un poco liberadas, a Pinot, que está corriendo liberado totalmente esta temporada 2023 y desde todo lo que le ha sucedido está corriendo muy liberado, a pesar de que en el Giro ha tenido mucha presencia, lo ha tenido desde estar muy liberado. Genietz, Pacheu, Madua, Legac, todos son corredores que sí, te pueden hacer algo de apoyo para David Godú en un momento determinado, incluso el mismo tío Pino lo haría, pero todos tienen sus opciones, ¿no? Todos pueden pelear por sus etapas. Madua puede hacer incluso también etapas de montaña, lo hemos visto varias veces, pero bueno, que quiero decir, su versión más clasicómana puede ser uno de esos que se sume a los duelos de los Girma, Ivana, Ertalafili, Vanderpool y demás. O sea, que por ahí veo el equipo de Grupama. Me parece un muy buen equipo, ¿eh? Me parece un muy buen equipo, sí, es verdad. El año pasado Madua fue fundamental. O sea, si hay alguno ahí que tenga que ser fundamental para Godú, es él. Pero ya te digo que creo que es un equipo más estilo navajero, ¿correcto? Que le veis en el chat un poquito más estilo navajero que pensando en rodear a un líder con muchos gregarios, ¿no? O sea, que me gusta, ¿eh? Me gusta. ¿Cómo vemos a Godú después de otra debacle, ¿no? Otra debacle en Dauphiné. ¿Cómo le vemos? Le seguimos viendo candidato porque en Paris-Niza, o recuerdo que estuvo por delante de Vingegaard, que fue capaz de seguir a Pogacar en una etapa. Y ahí, todo hacía pensar, o todo parecía indicar que Godú iba a ser el principal o uno de los principales candidatos al podio del Tour de Francia después de venir de ser cuarto la temporada pasada. Pero... ha pegado un poco debajo en Dauphiné, como le ha pasado a Carapaz, Alanda y a Enric, que son los que hemos estado hablando estos días. Entonces, pues bueno, es verdad que son cuatro nombres raros, ¿eh? Para haber tenido debacle en Dauphiné. Son raros porque son los cuatro como más seguros de todo esto, así que... no lo sé. Yo le sigo poniendo la pelea, ¿eh? Yo le sigo poniendo la pelea. ¿Pinot va a despedirse del Tour trabajando para Godú? No, no, no. No, no. O sea, trabajar para Godú... yo creo que en el caso de... bueno, en el caso de cualquiera, ¿eh? Pero en el... yo creo que en el caso de... de Pinot solo se trabaja para Godú en caso de que, pues no sé, última semana del Tour, Godú esté en podio, le estén acechando varios corredores y haya que echarle una mano. Pero en lo que vienen siendo las dos primeras semanas... yo creo que Pinot es totalmente hombre libre para pelear por la montaña, que lo ha hecho en el Giro de Italia, para pelear por las etapas y para... bueno, si habéis visto el documental del Tour, además, no es spoiler, pero bueno, hablan de los objetivos de Thibaut Pinot la temporada pasada en el Tour y él tenía muy claro y repite mucho en en el documental que su objetivo es ganar una etapa, ¿no? O sea, como ponerle un broche a su carrera con una victoria más en el Tour. O sea, que no le veo en modo gregario en absoluto y, de hecho, creo que por ahí es por donde venían las dudas de Godú. Que, a ver, también os digo, no me parecen malas dudas, siendo honestos. O sea, en el caso de Jumbo, como el rival a Batir es... bueno, ahora es Vingegaard, ¿no? El rival a Batir, pero yo en el caso de Jumbo sí veo... pues eso, esa unión de Roglic-Vingegaard favorable para los intereses de Vingegaard, en el caso en el que no tienes un líder tan claro, ¿no? Como Godú, que es un líder claro pero que no es un top 1 del Tour de Francia, claro, tener a otro que puede ser más o menos como tú, te resta opciones de protagonismo. Es decir, no es descartable que Pinot empiece bien el Tour de Francia, que se meta en la general buscando una etapa y que, de repente, Pinot esté cuarto y tú estés décimo. Y ahí qué pasa, ¿no? Ahí quién tiene más peso dentro de Grupama. Yo creo que por ahí venían un poco las dudas de Godú, que me parecen... ya digo... la putada es que se han hecho públicas, ¿no? Porque esto creo que pasará un millón de veces y no nos enteraremos. Pero... pero bueno, va un poco por ahí la idea. ¿Godú fue durante dos o tres años el gran remasfeld de Pinot? ¿Se quedaba Pinot a 100 kilómetros de meta? Sí, 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 sí. Lo fue, lo fue, lo fue. Yo creo que por eso, porque quiere ahora como su espacio, ¿sabes? Esa es la idea. Pumuki, gracias por ese pedazo de Prime. Gracias por apoyar al canal. Un abrazo enorme. Y el pobre Maduah sin saber de quién tirar. Ya, el pobre Maduah pensando en qué rueda le va a hacer menor daño, ¿no? Yo creo que Maduah debería elegir la rueda de Godú porque Pinot se va a final de temporada, la verdad. Pero... pero bueno, Pinot puede ser un fijo en el Tropela, por ejemplo. O sea, Pinot es un tío que siempre tienes que llevar en el equipo porque Pinot te va a pelear etapas, va a intentar sumar puntos en la clasificación de la montaña también, y al final eso te va a dar... es que te va a dar muchos puntos, así que bueno. Este es el equipo de Grupama, insisto. No tienen un sprinter, sí tienen gente como Vandenberg, que pueden ser rápidos pero en grupitos. Maduah, que también es muy rápido, Godú, es muy rápido pero en grupitos. No tienen nadie para las llegadas masivas, así que a ver un poco cómo corren. También tengo ganas de ver cómo corre Stefan Kuhn, ¿eh? Porque Stefan Kuhn liberado en este tour también se puede... se puede divertir y mucho, ¿eh? Se puede divertir mucho. Luego hablamos de Ineos, luego hablamos de Ineos, David. Gracias por hablar por primera vez en el chat. ¿Ves? Lo que decía. Sí, sí, Maduah para las primeras etapas, para esas etapas que van a pelear esa gente. Total, Tour de Francia, Grupama. Siguiente equipo. Interesante esto que acaba de hacer el Bora, porque yo esto, si os digo la verdad, no sé si es un juego, no es un juego, si lo han hecho por algo de última hora o por qué han hecho esto. Pero han anunciado a siete de ocho ciclistas y han dicho que el octavo va a ser anunciado este fin de semana, bueno, decidido este fin de semana y que va a ser un escalador. Así que no sé muy bien qué puede pasar. Emanuel Buchmann, Marco Haller, Jay Hindley, Bob Jungels, Jordi Meus, Nils Pollitt, Danny Van Poppel. La cosa es... voy a cerrar un segundo la ventana, que es que está... bueno, nosotros no llegaréis a escucharlo, pero está ahí gente ahí dando guerra debajo. La cosa es que no va Sam Bennett, ¿vale? O sea, es decir, venimos de Grupama, Grupama no va a Arno de Mar, aquí no viene Sam Bennett, porque han dicho que va a ser un escalador, no porque lo diga yo. Claro, se queda fuera gente como Higuita, se queda gente fuera como Blasov, que viene del Giro. No sé, o sea, es un poco extraño esto, ¿eh? Y han dicho un escalador, y tampoco hay tantos. Por ejemplo, Fian, O'Kian, Lenarkamna, claro, no sé si van a estar. Suihoft, a lo mejor es el más claro. Conrad, creo que no, Conrad ha dicho que no. Shackman, yo creo que no está muy bien. No sé, no sé, no sé, no sé. Es extraño, ¿eh? Es extraño, ¿eh? O sea, ahora solo. No sé, no sé. Es raro, ¿eh? Es raro que lo hayan hecho Mateo Favro. Pues es que ya os digo, ¿no? A ver qué dice la gente, a ver si la gente ha contestado al... Claro, la gente preguntando por Sam Bennett. Sam Bennett, raro que no vaya a estar, la verdad. No sé, por cierto, también habrá que ver si Jordi Meus va a ser el sprinter y Dani Van Popper le va a lanzar, o si le van a dar libertad a Dani Van Popper, porque Dani Van Popper está siendo el mejor lanzador del mundo actualmente, desde la temporada pasada yo creo que lo es. Y no sé si le van a dar libertad de sprintar él o si va a lanzar a Jordi Meus, la verdad. No sé. Sí, la gente quejándose de lo de... De lo de Bennett y tal, pero poco más, poco más. Sí, no sé, no sé, no sé. A ver qué... A ver qué puede ser. Marco. Marco. Pero Marco. No me marco. Yo creo que sea Jordi, ¿no? Y de Shelling sería buena opción, pero es que dicen que va a ser un escalador, porque claro, aquí pasa otra cosa. Perdón, me he centrado en lo de que falta un octavo, que dicen que va a ser un escalador, pero para la montaña, realmente, en este equipo, están Buckman y Hindley. No hay más. Marco Haller en montaña no va a estar, Bob Jungels depende cómo le dé. Jordi Meus no. Nils Pollitt hasta donde pueda. Y Dani Van Poppel no. O sea... Opa, perdón. Jay Hindley en este equipo tampoco tiene. En caso de ser protagonista de la carrera, no tiene mucha ayuda. O sea, es verdad que Buckman es un corredorazo, la verdad. O sea, si me das a elegir, Buckman es un muy buen corredor. Pero... Sí me falta algo más en la montaña. Puede ser. Yo lo de Icte Broex no lo veo mal. Llevar a Icte Broex después de la temporada que lleva... Lo que pasa es que lo tendría que tener ya como claro, ¿no? Siendo un chaval tan joven, si va a debutar en el Tour, que lo anuncien así sería muy raro que sea él. Que sí, sí, ha dicho que va a correr la vuelta. Entonces, sería raro que lo metan a última hora. A mí, de verdad te digo, anunciar un 7 porque falta un octavo que vas a decidir el fin de semana. Esto es porque ha tenido que pasar algo. Entiendo que es porque ha tenido que pasar algo. Entiendo que el plan A no ha salido, por lo que sea. Había un corredor que iba a ir al Tour y no puede, entiendo. Y ahora tienes que tomar otra decisión y has querido jugar en redes sociales. No sé, o sea, no tengo muy claro por qué faltaría un octavo y no tengo muy claro. Porque no vas a meter a un Blasov aquí, a un Sergio Higuita. Estás haciendo la broma para luego decir que es Sam Bennett. Pues sí, no sé. O sea, bueno, si hacen la broma, meten a Sam Bennett y dicen que Bennett al final es que es un escalador, pues bueno, pues no sé, pues igual les hace gracia a ellos. Pero tampoco, o sea, me refiero, tampoco sería un gran chiste, ¿no? No sé. Sí, no sé. Pero es que tampoco es que, no suena que lo estén haciendo por generar hype, ¿eh? Porque también te digo, el tuit es bastante normal. En plan, aquí está la primera parte de nuestro line-up para el Tour de Francia 2023. El octavo corredor será uno, será un escalador más y se decidirá el fin de semana. O sea, tampoco, no es que estén, ¿sabes? No es que estén diciendo, uy, 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 lo que se viene, ¿sabes lo que te digo? No sé. Pero sí, es extraño. O sea, coincido con vosotros, ¿por qué no esperan dos días más y anuncian todo el equipo y ya está, ¿no? Pero a ver, es el Bora Hype. Hype tampoco, no, no, no tienen mucha posibilidad de generar hype. Y además es que, pues eso, que, que, eh, el australico que dan el, sí puede ser, sí puede ser, un palzer, puede ser, puede ser, pero si esperan, o sea, pero si ya tienen claro que van a esperar a los nacionales, mi pregunta es, ¿por qué no sacas el equipo el domingo, tío? ¿Qué más da? Domingo por la noche, tío, sacas el, sacas el equipo y ya está, y te dejas de líos. O sea, si lo que vas a meter ahí es un, 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 su hijo, un Anton Paltzer, un Mateo Fabro o algo así, pues tampoco, no hay, no hay, no hay, no hay mucho más. E Higuita me parecería raro, la verdad, me parecería raro, me parecería raro. Eh, no creo, no creo, no creo que Sergio Higuita vaya a hacer el tour y, y no se sepa. Es que son corredores en los que el calendario se tiene más o menos bastante claro, ¿no? Al inicio de la, de la temporada. Entonces, me sorprendería mucho que de repente Higuita vaya al tour. De hecho, ¿Higuita ha hecho alguna vez el tour? Pregunta seria, ¿eh? Porque la verdad que creo que no. Ah, sí, ha hecho dos. Hostia, dos tours. Joder. El del 20 y el del, ah, el del 20 y el del 21. Anda, pues fíjate. Pues lo tenía yo más perdido en el tour. Pensaba que solo había corrido la vuelta al final. Ah, pues el del 21 lo hizo hasta bien, ¿eh? Pues no me acordaba yo del tour del 21 de Higuita, tío. Joder. Pues el del 21 lo hizo bastante, bastante bien. El del 21 todavía con Education First, ¿no? Qué mala suerte ha tenido Higuita siempre con las grandes vueltas desde los últimos años para lo, para lo gran corredor que me, que me parece, pero no sé. O sea, bueno, sí viene de estar ahí en Suiza, en Romandía abandonó. Es que lleva una temporada muy complicada, tío. Mira que estaba bien en la Itzulia, pero este año le está costando más. El año pasado iba como un misil, ¿eh? El año pasado iba por un misil. Ojo que Blasov no ha acabado el Giro. Igual va por ahí la cosa, pero... Sí, pero no sé, tío. ¿Sabes lo que te digo? En plan, ¿y qué vas a meter a Blasov? Blasov tiene en teoría la vuelta. No compite desde el abandono del Giro. Ya, no sé, que le estén esperando a Blasov, pero eso también... A ver, puede ser, ¿eh? Puede ser y que vayan... Y que vaya... Y que vaya por ahí. Y que vaya por ahí. Que vayan a meter a Blasov, vayan a tener doble baza con Jay Hindley y Blasov, tercera incluso con Bookman, si le sale buena carrera. Y el resto en modo navajeros. Podría ser, podría ser, pero... Honestamente, viendo el nivel... El nivel de Jay Hindley en el Dauphiné... Me parecería raro meterle a Blasov en el equipo, ¿eh? No sería mala idea, o sea, es decir, sería tener más bazas, pero Hindley en Dauphiné me ha dado confianza, ¿eh? Me ha dado confianza como para apostarle solo a una baza, ¿eh? Entonces, no sé, yo igual le metería más un escalador para que pueda trabajar para él. Es la sensación que me da. No sé, a ver qué acaba pasando. Eh... No sé, veremos, veremos. Puede ser, ¿eh? Puede ser Blasov, perfectamente. Lo que pasa que sería raro que no haya salido nada de... Acaba de sacar DSM el equipo, ahora lo vemos también. Eh... Es parte de las sanciones y el vacío a Rusia. Primero uno se le pone la bandera y ahora no se les anuncia. El corredor sin nación y sin cara para nosotros, ¿no? Puede ser por ahí. Eh... Dijo en una entrevista que el Tour descartado, creo. Pues no sé. Sí, sí, no, no, no. A ver, bueno, este Blasov o no tienen un buen equipo, tienen un buen equipo, tienen un buen equipo. Eh... Les ha salido bien la estrategia. Estamos aquí... Sí, sí, eso sí. Pero bueno, nosotros estamos hablando aquí porque al final nos dedicamos a esto. No sé si fuera de lo que hagamos nosotros va a generar mucho revuelo. Que... Que bueno no haya sacado el octavo corredor. Eh... Héctor, gracias por el... Por el follow. Pero... Pero... Eh... Rosmarca, muy diferente. Muy diferente los equipos. Muy diferente el objetivo. Muy diferente. Muy, muy diferente. De verdad. O sea, es que no es lo mismo... O sea, igual que en el caso de Tadej Pogacar, eh... Creo que no tiene sentido juntarle con otro gran líder, digamos, que todos van a estar por debajo. Eh... En el caso de Hindley, creo que se merece esa oportunidad de ir solo porque es el ganador de un giro de Italia. Eh... Y porque... Joder, viene bien en la temporada. Por ejemplo, AG2R va a hacer la dupla con con Félix Gall y con... Eh... Ben O'Connor y... Y les puede salir muy bien. A Bora les puede salir igualmente bien, eh. O sea, que no hay... No hay... No hay mucho más, eh. Pero... Pero vamos. Yo... Es que lo de Roglic y... Y Vingegaard lo veo por otro sitio porque veo que... Los dos están capacitados para ganar el Tour de Francia. Eh... Los dos. Eh... En... En... En el caso de Jay Hindley y de Blasov, no. No veo a ninguno de los dos capacitados para ganar. Y si veo a alguien mejor, le veo a Hindley que a Blasov, la verdad. Esa es la... Esa es la... La... La sensación. Asco de ciclistas. Bueno, pues nada, hombre. Pues un abrazo grande que hay que te diga, tío. Eh... Antes fui a tomar café en una cafetería al lado y había dos octogeneres debatiendo quién sería el octavo corredor de Bora. Está el tema caliente, ¿no? Está el tema caliente. Está el tema caliente. Bueno, que esto es por parte de... De Bora. Eh... Veremos... Eh... Lo baneo, si queréis. Pero vamos, tampoco. Con no hacer... Con no hacer caso, las cosas acaban pasando, ¿no? Es el mejor... Es el primer mensaje que manda en el canal. A ver. Pero es que no sé si puedo yo banear desde aquí. Bueno, tampoco. No voy a perder tiempo en esto. La verdad. No voy a perder tiempo. Eh... Eso. ¿Qué sacan el octavo corredor? Lo comentaremos mañana, el lunes o cuando quiera que lo quieran publicar. Loto Destiny. Eh... Equipo para el tour de Francia. Voy a ver si puedo quitar el sonido porque si no... Ahí está. A ver. Vamos para allá. Eh... Voy a quitar la música porque ayer me metieron copyright en YouTube por el anuncio del Jumbo Visma, tío. Voy a quitar la música de estos anuncios. Ahí está. Aeropuerto de Bilbao. Campena Air. Jasper De Witt. Pascal Enhorn. Caleb Iwan. Es el líder del equipo. Frédéric Frison. Cuidado a este tío que alguna etapa se puede levantar. Jacopo Guarnieri como lanzador. Maxime Van Gils. Otro nombre interesante. Florian Bersmers. Va a estar en el tour de Francia también. Así que... Eh... Esta gente pinta... ¡Epa! ¡Epa! ¡Toro! Esta gente pinta... A ver. Os lo voy a poner líder, claro, Caleb Iwan para los sprints. Ojalá no se caiga. Ojalá le salga bien el tour de Francia porque ya casi es una cosa... Es una cosa ya... Vamos... Casi... Casi de deuda humana. Eh... Que... Que... Que le salga bien. Eh... Pero luego... Eh... Florian tienen opciones ahí en esas etapas un poquito más, digo, para perfil escapada, perfil clasiquero y tal. Eh... Jacopo Guarnieri lanzador. Eh... Campena Air. Sombre libre. Pascal Enhorn. Casi lo mismo. Voy a mirar temporada de Maxime Van Gills. Voy a mirar Van Gills. Van Gills viene de abandonar, pero fue quinto en las dos primeras etapas del Dauphiné. Correcto. Eso es lo que me sonaba a mí. Undécimo en Liege. Octavo en Flecha Balona. Séptimo en Amstel. Segundo en Limburg Classic. Cuarto en la etapa de Molins del Rey de Volta a Cataluña. Cuarto en San Feliu de Guizols en la primera etapa de la Volta. Bueno, eh. Pues aquí vamos a ponerle un... Vamos a ponerle a... A... A Van Gills un... Un puntito a ganador de etapa, eh. Vamos a ponerle un puntito a ganador de etapa en el tour. No sé si hará la clasificación general. De hecho, espera, el otro tiene aquí un... Me lo mandaron ayer al email. Eh... Ahí. A ver. Joder, con las cookies. Bueno, no te preocupes, me lo mandaron a las cookies. Eh... No, 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 no. Vale. Espera, os lo pongo más grande, eh. A ver. Eh... Caleb Iwan, no sé qué, no sé cuántos. Ha tenido dos años muy malos. Eh... Ta, 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 ta. Es nuestra opción más grande de ganar una etapa. Correcto. Eh... Jasper de Buist, eh... Jacopo Guarnieri para tal. Eh... Florian y Frédéric, eh... También van a hacer la colocación del tren. Y tendrán otras etapas en las que podrán ir al... Al ataque, ¿vale? Entonces, luego Pascal Enhor, Campenaer, Sivan, Gills. Eh... Bueno, que son los que pueden intentar ganar etapas, ¿no? Eh... Etapas un poco más duras. Eh... Víctor ha tenido una... Lesión, ¿ah, sí? En la primavera. Bueno, pues estuvo bien, eh. En Dauphin estuvo bastante bien. Así que se ha ganado su tal, 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 tal. Y Maxim Van Gills, eh... Hacen... Y Pascal Enhor debutan en el Tour de Francia. Eh... Pascal, experiencia, tal, 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 tal. Y Van Gills, con 23 años, nuestro corredor más joven, eh... Sin estrés, eh... Tata... Vale, que, bueno, no ponen un objetivo claro, pero bueno. Eh... Básicamente, que... Sprints con Caleb Iwan, con Jasper de Wist y Jacobo Guarnieri como lanzadores, con Florian Versmers y Frédéric Frisson para también arropar al tren, pero tener sus opciones. Y el resto, pues más para las etapas de montaña. Y Van Gills dicen que sin presión, 23 años debutan en el Tour de Francia. Ya digo que le vamos a poner una... Un seguimiento especial a Van Gills, eh. La verdad. Vamos a meter un poquito de... De... De seguimiento a... A Maxim Van Gills, que me parece un nombre... Un nombre curioso, eh. Eh... Tremendo catalán. Ja, ja, ja. No, no, no creo, pero bueno. Eh... ¿Me habrías llevado a Andreas Krohn? Supongo que si no vienes por algo, la verdad. Sí, es verdad. No... No había caído, pero sí, sí. Sí, sí. Krohn falta, sí. No sé si le ha pasado o algo, o... Ah, pues mira, Andreas Krohn estuvo haciendo Suiza, eh. Estuvo haciendo Suiza. Bueno, también te digo, tienen que... Van a... Van a... Van a... Correr la vuelta también, ¿no? Y tampoco es que tengan un plantillón larguísimo, ¿no? Así que... Así que bueno. Ah, que Van Gills son perfumes. Hostia. Sí, parece de los caros, sí. O sea, Van Gills es un perfume, ¿no? O sea, que cuando Van Gills gane en el Tour de Francia, en el resumen oficial puedo decir... Eh... Perfume de victoria o algo así. Tengo que meter la palabra perfume o algo así. Lo puedo hacer. Sí lo puedo hacer, ¿eh? Me lo olía, ¿no? Me lo olía. Me lo olía que podía pasar. Sí, eso se lo puedo decir. Aroma Van Gills. Vale, 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 vale. O sea, cuando vaya... Cuando vaya en la escapada que vaya, que parezca que vaya a llegar, antes de que gane, digo... Tiene aroma de victoria el ataque de... de Maxine Van Gills. Eh... Vale, voy a buscar el de DSM, que decís que ha salido ya. DSM... No, esto es con fijado. Ah, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Make it French. ¡Hostia, qué guapo! Han hecho un vídeo con una IA. ¡Qué chulo, tío! Esto está guapísimo, tío. Esto está muy chulo, tío. Muy chulo esto. Ay, perdón, que no lo estáis viendo. Que no lo estáis viendo, ¿eh? Ahí va, ahí va, ahí va. Han utilizado en Photoshop ahora, se puede utilizar... Hay... O sea, se puede utilizar una IA para que te haga... Que haga cosas con las imágenes, ¿no? Entonces, han puesto que lo haga francés, ¿no? Entonces, ponen cosas francesas. Espérate, voy a bajar esto porque es que... Me van a meter el copyright. Voy a quitarle la música. Eh... Make him look French. Que se parezca... Que parezca que es francés. ¿Y por qué no ha hecho nada con Bardet? Ah, vale, porque ese es... Ah, vale, 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 vale. Ese es el chiste, ¿no? Vale, 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 vale. Que no... No se le puede hacer... No se le puede parecer... Vale, vale, era un chiste, perdón. Eh... Poner un mercado de quesos detrás. Montañas icónicas en Francia. Nah, guapísimo esto. Un café francés. No sé qué ponía. ¿Qué ponía? Ah, vale. Cuadros franceses. Una bakery, un... No sé cómo lo llaman ahí. Una boulangerie, ¿no? Boulangerie, ¿se dice? En la costa francesa. Y el arco del triunfo era eso, ¿no? Nada, muy guapo. Muy guapo. El vídeo muy guapo. Pero bueno, el equipo es... Roman Bardet, John Degenkolb, Matt Dinham. Hay que investigarlo. Eh... Edmondson, Nils Ekhoff, Chris Hamilton, Kevin Vermaecke y Sam Wellsford. Como sprinter, ¿eh? Hostia, qué bueno eso, tú. O sea, Sam Wellsford va a ser el sprinter del DSM, ¿eh? Eh... No han llevado a los jóvenes talentos. A Oscar Onley y a Max Poole, que han estado muy arriba hasta este inicio de temporada. Se podían haber arriesgado, la verdad. Bueno, Bardet como líder. Degenkolb, modo caza etapas. Malgo por ahí. Estuvo bien esta temporada. Eh... Matt Dinham, la verdad, que lo tengo un poco más perdido. Y el resto... Bueno, Chris Hamilton igual para ayudar ahí a Bardet un poco. Vermaecke... No es... No es un buen equipo, ¿eh? No es un buen equipo, la verdad. Es verdad que también la plantilla del DSM es un poquito... peor esta temporada, pero... pero no me dice mucho. Es verdad que Wellsford puede ganar al sprint. Lo que pasa es que lo va a tener muy caro, la verdad. No creo que tenga el... Bueno, DSM suele tener un... Buen tren, pero... No creo que pueda superar a Alpecin y a Quickstep esta temporada. Lo va a tener difícil para ganar en los sprints más puros. Y a Lotto con Caleb Ibon, que lo venimos de ver ahora. Eh... Bardet, obviamente, siempre, siempre, siempre es un... Es un tío al que hay que seguir. Eh... Bardet, además, viene de estar muy activo en... En... En Suiza. Ha estado bastante... Bastante activo, con lo cual puede hacer una... Una buena... Una buena carrera, una buena clasificación general. Así que... A ver qué... A ver qué... A ver qué pasa. Pero el resto del equipo, la verdad, que no me... No me... No me apasiona mucho, eh. A ver, Dingham. Que es el que tengo así más perdido. Matthew Dingham. 23 años. Escalador. Noveno mejor joven en París-Niza. Noveno en la montaña en el Santos-Tourdown-Under. Bueno, Gregario, ¿no? Gregario de Bardet, yo creo, ¿no? Para que... Para que coja también experiencia, debuta en una gran vuelta, ¿no? Así que... Así que aquí tenemos al primer equipo que se lleva mínimo dos etapas. No, no, no. Palos no. Palos tampoco. O sea, no son... No son palos. Escúchame. No es que sea un equipo horrible, ¿no? Pero... Bueno. O sea, si hubiesen llevado a alguno de los chavales jóvenes, es verdad que la... La motivación hubiese sido mayor. Pero, por ejemplo, De Genkolp está haciendo buena temporada este año, ¿no? Con lo cual, es un candidato a estar por ahí. Este chaval, pues, debuta. Luego... Toda esta gente. Neil Sehoff, Aletsen, Monson... Vermaer, que van a estar en las escapadas. Pero no son tampoco claros candidatos a... A ganar, ¿no? En el Tour. Pero bueno, oye. La figura de Bardet siempre me parece importante. Otro equipo, por cierto, a pesar de que haya alguno por ahí que le pueda echar una mano, como, pues eso, el propio Dingham o Hamilton o tal, le pueden echar una mano a Bardet. Otro equipo que tampoco se vuelve loco a la hora de rodear a Bardet, ¿eh? O sea, es decir, estamos viendo que no hay, pues eso, ni en Bora, ni en Groupama, aunque en Groupama pueden, si lo necesitan, convertirse, ni en DSM. De momento no hay... Dirham. Ah, esa es la moneda. Sí, sí. De momento no hay equipos que se vuelvan locos a rodear a un líder, no líder claro, ¿no? De... Del Tour, ¿no? Pero bueno, oye, por lo menos es una constante de momento. Degenkolb iba volando, ¿correcto? En la Rue, que se cayó. Seguro que lo recordáis. Uno de los momentos muy... Mucho más... Mucho más locos de la temporada. Así que Degenkolb puede estar también en esos inicios del Tour un poco complicados, peleando por alguna etapa. Lo tiraron. Bueno, puede ser que lo tiraran. Eso ya es otro matiz. Pero bueno, oye, que ahí está. Lo de DSM, que ha salido hoy. Si sale alguno más, pues me avisáis, la verdad. No sé si van a salir muchos más ya ahora, la verdad. O sea que... Voy a echar así un chequeo a... A Twitter. A ver si hubiese algo. DSM es el último, tal. ¿Cómo? ¿Y esto? Voy a traducir esto, a ver. Esporza pone. Bora in the Tour. Jordi Meus. Supongo que es Jordi Meus in. Esperando por The Broex. Supongo, ¿no? Bueno, mira, pues en Esporza... En Esporza lo dejan caer, ¿eh? Alex Aceptaren, venga. En Esporza lo dejan caer, ¿eh? En el caso de Bora. Primer Tour para Jordi Meus. El Bora... Ciano y The Broex... Ah, bueno. Simplemente lo dejan caer, ¿eh? No... Pero bueno. Rumores, ¿no? Pues mira, a Bora le ha funcionado. En Esporza también están hablando de quién puede ser el octavo y si el octavo puede ser Vic de Broex. Así que... Así que... No hay más. Es que en la situación que se va a dar la carrera creo que a Bardel le vale esto. Si está súper solo con sus cualidades puede estar cerca del tercer puesto. Sí, sí, sí. No, no. Sí, sí, sí. Anders, sí yo... O sea, defiendo total y absolutamente que sea así, ¿eh? O sea, de verdad te lo digo. Yo lo he defendido siempre y en... O sea, lo decía porque el otro día hablando de Movistar, cuando yo confeccioné mi teórico 8, yo lo haría así. O sea, es decir, yo creo que no tener a Vingegaard o a Pogacar en el equipo te hace no tener a uno de los claros candidatos a ganar. Cualquiera puede ganar un Tour de Francia porque puede pasar de todo, pero lo normal es que un líder se pueda manejar tranquilamente solo o con un compañero si va a optar a un podio, por ejemplo, ¿no? Y después que el resto pues peleen por etapas. Es un poco mi forma de verlo siempre, la verdad, en este tipo de 8 para las grandes vueltas. Bueno, 11 y 24. Vamos bien de tiempo. Vamos bien hoy. Vamos bien. Picadito. Hoy el directo está siendo picadito. Entramos en el terreno de la especulación ahora, ¿vale? Pero creo que es un tema al que hay que dedicarle su tiempo. O sea, creo que puede ser una de las noticias, de hecho, de este Tour de Francia porque según publican en Italia, Chiro en la gacheta, Egan Bernal está en los planes de Ineos para estar en este próximo Tour de Francia. Egan Bernal tendría plaza en el 8 de Ineos para este próximo Tour de Francia. Lo publicaban ayer. No hay nada oficial. Es algo que obviamente todavía no se ha confirmado. Hay que esperar a ver que Ineos publique el 8 del Tour, obviamente. Pero según la gacheta, según sus fuentes, Egan Bernal está muy cerca de volver a una gran vuelta después de la vuelta en 2021. Estamos en 2023. Salvo cambio de última hora, dicen ellos que estará en la selección de Ineos para el Tour. Lo primero. Esto es una barbaridad. O sea, lo primero es que es algo que a inicio de temporada nadie podíamos imaginar. Es verdad que lo hemos hablado aquí un millón de veces. Y me parece una notición y una alegría enorme porque todo lo que hemos pensado con Egan después de su caída de lo mal, lo duro, lo que le está costando volver a lo que era. Veremos si llega a volver a lo que era Egan. Pero todo lo que está luchando Egan para poder volver a mínimo un nivel competitivo es una barbaridad. Realidad y que en 2023 pueda correr un Tour de Francia en un equipo como Ineos es una locura, pero descomunal. O sea, él lleva todo el año insistiendo en que iba a estar en el Tour de Francia. Sus resultados de inicio de temporada, las dudas con su estado físico y tal, hacían que todos pensásemos que era una locura que Egan Bernal corriese el Tour de Francia. Porque es que era una locura. Pero ahora, y ahora vamos a repasar su temporada, opinión mía tiene todo el sentido del mundo que Egan Bernal esté en el Tour de Francia. O sea, si vamos a la temporada, este año, que ha corrido mucho, la verdad, también os digo, empezó, que esto hemos hablado varias veces, en la Vuelta a San Juan, haciendo cuarto el día del Alto del Colorado, que sabéis que hace... Pues es como la primera etapa en la que decimos, hostia, pues ha estado muy bien Egan en la montaña, ¿no? Pero luego de ahí tiene que abandonar, un problema en la rodilla, una caída, no se sabe muy bien, le cuesta y desde enero no compite hasta marzo en la Vuelta a Cataluña, donde le cuesta mucho, termina abandonando también, va a la Itzulia, o sea, es decir, hace calendario el más alto nivel, pero veis que con, obviamente, resultados muy discretos al inicio de la temporada, pero no era el objetivo ganar esas carreras, tampoco hay que ponerse, hay que volverse locos, pero hay claramente una mejoría entre las primeras carreras de la temporada y lo que ha hecho en Romandía, en Hungría y en Dauphine. O sea, hay un salto muy grande en lo que ha hecho Egan Bernal estos últimos meses, o este último mes, realmente, porque ha sido el mes de, no, final de abril, mayo, ¿no? Es lo último que ha hecho, pues, bueno, y en junio, sí, estos dos últimos meses ha pegado un salto bastante, bastante grande. ¿Por qué? Porque en Romandía, que es una carrera en la que había nivel, es una carrera en la que había buena competencia, termina octavo en la general, siendo octavo en Tion 2000, en la subida. Es una carrera que gana Adam Yates, por delante de Jorgensen. Son, como veis los nombres que están un poco por ahí, él termina a 1'53, pero son 30 segundos con Bardet, con Wig de Broex, o sea, con nombres de los que hemos hablado mucho esta temporada, ¿no? Con lo cual ya era un resultado interesante, pero bueno, alguien podría decir, bueno, es el Tour de Romandía, tal cual, me parece un gran resultado. Luego en el Tour de Hungría, que es verdad que tuvo peor participación, volvía a estar delante, en unas etapas un poquito complicadas, incluso se movió en el Tour de Hungría, después de haber tenido una caída el primer día y todo, o sea, que no le estaba, la suerte no le volvía a acompañar, pero termina octavo en la general del Tour de Hungría, y yo creo, de verdad, que lo que ha cambiado todo, o sea, no sé si el plan de Ineos siempre ha sido que Egan Bernal esté en el Tour de Francia, pero creo que lo que lo ha podido cambiar todo, o sea, el decantarse como me decanto yo, porque Egan esté en el Tour de Francia, es el Dauphiné. Terminar duodécimo en el Dauphiné, obviamente no te da garantías de decir Egan Bernal va a pelear por el podio del Tour de Francia, estos son palabras mayores, pero sí creo que haber hecho top 21, top 22, top 27, 40 en la crono, bueno, lo habitual, un décimo, décimo tercero, décimo cuarto, décimo séptimo y duodécimo en la general, es estar muy bien, es estar delante, es obviamente, si vamos a los resultados claros, Egan Bernal terminó a 6'44", por ejemplo, Carlos, que va a ser compañero suyo en el Tour de Francia, terminó a 5'19", no hay tantas diferencias, es verdad que Carlos viene de menos a más, tal, son momentos diferentes de la temporada, pero creo que estos nombres que hay aquí, porque Kevin Eger va a estar, Yates va a estar, O'Connor va a estar, Hindley va a estar, Jack Hague veremos, Guillaume Martin va a estar, Luis Menges va a estar, Tostentrain va a estar, Carlos va a estar, Alaphilippe va a estar, Chicone va a estar, o sea, son rivales Tour, ¿no? Son rivales Tour que van a estar en el próximo Tour de Francia, y aquí hay que insistir en una cosa que para mí es importante, creo que Egan, en Dauphiné, competía para hacer la clasificación general, estaba buscando hacer la clasificación general, y haciendo la clasificación general consigue llegar el duodécimo. Obviamente no estamos hablando de que Egan Bernal esté al nivel a lo que estaba en 2019, no está ahí todavía, ¿no? No es un ciclista que ni siquiera tengamos que considerar favorito al Tour de Francia esta temporada 2023, porque sería como querer quemar etapas demasiado rápido, pero me da la sensación de que aquí ha corrido para hacer la general, y en el Tour de Francia, en un equipo en el que en teoría van a estar Carlos y Daniel Felipe Martínez con él, pues me imagino a un Egan incluso más liberado, peleando por una victoria de etapa, y a Ineos como equipo, en un año en el que no tienen un claro líder, porque Carlos va a debutar en un Tour de Francia y viene de no estar compitiendo desde Strahe Bianche, con lo cual crees que lo puede hacer bien, sí, pero no sabes qué rendimiento te puede dar. Daniel Felipe Martínez este año está siendo más irregular que nunca y tampoco te da esa seguridad, ¿no? De esa regularidad para decir Daniel Felipe es mi único líder, ¿no? Y Egan Bernal es un tipo que si algo tiene es que es un enorme campeón y si te ganase una etapa, o sea, poneos en el papel de Ineos, ¿eh? Yo soy Ineos equipo. Si Ineos lleva a Egan y Egan gana una etapa en el Tour de 2023, Egan ya tiene hecho el Tour de Francia, ya está. Por lo que va a suponer, o sea, lo que supondría que Egan gana así una etapa en el Tour, ya está. O sea, cerrar y da igual lo que pasa en la general. Pero es que incluso Egan, que es un cabezón como buen ciclista profesional y gran campeón que es, yo creo que va a intentarlo, va a intentarlo, vamos, hasta que no pueda más. Si luego no le sale, pues no le saldrá. O sea, pero estar en el 8 me parece algo innegociable y me parecería una notición descomunal, ¿eh? Para, para, para esto, para Egan Bernal, la verdad. Yo le veo lejísimos de ganar una etapa. Lejísimos, es que sí, o sea, te da la sensación, pero sus resultados, sus últimos resultados, no son de estar en absoluto mal, ¿eh? O sea, ya es lo que os digo, o sea, hacer duodécimo en una general de Dauphiné no es estar mal. O sea, ahí no estás estando mal. Es verdad que tiene que ser más una victoria desde una fuga, ¿no? No tanto desde el grupo de los favoritos, obviamente, ¿no? O sea, es decir, es hacer un poco la de Froome de la temporada pasada y tal. No sé, no sé, no sé. Egan gana antes que más es un facto. Pues, hombre, Egan ha ganado antes que más, eso es un facto. O sea, eso no hay, no hay comparación posible, no hay comparación posible. Pero bueno, no sé, me parece interesante. Ahora, el, el debate sería si creemos que Egan va a hacer... Aquí subiendo a la Eganeta. Grande, Afonku, grande, querido. Un abrazo enorme. La duda sería si Egan va a hacer la general o etapas. No sé qué pensáis. O sea, cómo va a afrontar si Egan está finalmente en el 8 de Ineos. ¿Qué va a hacer? Porque, claro, también... O sea, yo le veo un poco más liberado en el sentido de hacer etapas, pero porque me parece como que ganar una etapa sería un premio impresionante. Pero también el, el, el carácter Egan Bernal, el volver a un tour de Francia, volver a una gran vuelta dos años después, como que no le veo a él abandonando la general. O sea, yo creo que él va a intentarlo hasta que se muera. O sea, es decir, cuando llega un que pierda, si llega. Que pierde muchísimo tiempo, a lo mejor va por una etapa. Pero es que le veo muy... No, no, no. Es que no le veo... No le veo, eh. La mentalidad no le veo afrontando una carrera a un tour diciendo voy a perder tiempo hoy. Yo creo que en Bilbao va a llegar a intentar estar con los mejores. Punto. Un tío que ya ha ganado el tour puede hacer octavo. Yo creo que le da igual. Sí, no, no. A Bernal le da igual. Bueno, a ver, también te digo. Después de lo que ha sucedido, de todo lo que ha pasado, de todo el tiempo que lleva, si consigue un top 10 en el tour, yo creo que puede estar muy orgulloso, eh. Muy, muy, muy orgulloso. Muy orgulloso. Bueno, yo creo que simplemente con correr el tour puede estar... O tiene que estar tremendamente orgulloso. Pero... Pero si hace un top 10, hostia, yo creo que para él es un refuerzo impresionante. Porque tened en cuenta que él está... Eh... Él está... Supongo que sufriendo y... Y apostando muchísimo para... Para volver a este nivel. O sea, él tiene que estar... O sea, tiene que llevar una de horas trabajando para poder volver a estar ahí. Que solamente estar en el tour tiene que ser un premio de... Pero vamos, pero de locos, eh. La verdad. Sí, orgulloso, desde luego. Pero una etapa creo que es lo más... Hombre, no. Es que es lo que os decía. O sea, pensad en Ineos, tío. O sea, Ineos llega a un tour en el que vuelve a no tener a un favorito. Porque, de hecho, los dos máximos favoritos para una general en Ineos este año... Eh... Geraint Thomas, por lo que he hecho ya en el Giro. Y Teo, por como se ha mostrado, ¿no? En el caso de Carlos, a ver qué tal va. Eh... Pero en el resto no hay... No hay... No hay mucho en lo que... En lo que confiar del equipo que va a ir al tour, ¿no? Eh... Claro, tú imagínate lo que supone mediáticamente... Mediáticamente... Eh... Que Egan Bernal gane una etapa en el tour, tío. Que vuelva a una gran vuelta y gane una etapa en el tour. O sea, mediáticamente para Ineos... Que Ineos... Supongo que una de las cosas que más le interesa es que mediáticamente su tour parezca bueno. Eh... Es que eso es una maravilla, tío. Eso es una maravilla. Además, en el equipo va a estar un tal Pitco, que también va a asumir responsabilidades, tal. O sea... Bueno, puede estar un poquito más liberado, la verdad. Eh... Eso tendría un documental. Sí, sí, total. A eso voy, a eso voy, a eso voy, a eso voy. Primera etapa de montaña. Ataca a Bernal, ¿le dejan ir? Pues depende la situación de carrera, tío. Depende la situación de carrera. O sea, si ataca en un momento en el que Pogacar y Vingegaard están en el grupo y Pogacar y Vingegaard no salen... Cosa rara, porque salen a todo, le podrían dejar ir. Eh... Pero si ataca desde el grupo de los perseguidores, estando Pogacar, Vingegaard y alguien más por delante... Ahí no le van a dejar ir. Ahí no le van a dejar ir. Es que... Es... Situación curiosa, ¿eh? Situación curiosa. O sea, pero... Joder, me parece, de verdad, me parece una de las noticias del año y... O sea, de verdad, es que me parece algo emocionante. Os lo digo completamente en serio. O sea, yo pienso en Egan Bernal, en lo que va a sentir Egan Bernal en Bilbao. Yo, además, espero que aquí en Bilbao a Egan Bernal se le dé todo el cariño del mundo, porque creo que se lo tenemos. Pero es que pienso en él, presentación de equipos en Bilbao, primera salida en Bilbao en el Tour de Francia, volver al Tour, eso tiene que ser... Vamos... Creo que mejor sensación incluso, fíjate lo que te digo, que habías ganado el Tour y el Giro, ¿eh? Pero por mucho, ¿eh? Para Egan Bernal ahora mismo por mucho. Así que... Así que no sé. No, no, colombianos... O sea, va a estar lleno de colombianos. Si está Egan Bernal en la salida del Tour, lleno, ¿eh? Lleno. O sea, va a ser una auténtica fiesta y eso es maravilloso, ¿eh? Para el ciclismo. Y por no hablar, porque obviamente yo todavía no hago análisis deportivos de... Ya te digo, no voy a colocar a Bernal como favorito al Tour, ni mucho menos. Si luego pasa en carrera, pues me dejaré ir sorprendiendo y lo admiraré como lo he admirado siempre. Pero no lo quiero hacer de entrada porque no sería justo con Egan decir que ahora está Egan para pelear con los mejores, ¿no? Pero a nivel discurso ciclismo, a nivel discurso Ineos, imaginaos lo que supondría que Egan vuelva a recuperar 75-80% de su nivel real y que pueda volver a pelear, que me ahogo, que pueda volver a pelear con los grandes nombres o que pueda volver a pelear por una gran vuelta, ¿no? O sea, eso para el ciclismo sería una noticia... una noticia, vamos, pero súper positiva. ¿Cuál crees que será el mejor español? Jesús, gracias por hablar ahí por primera vez en el chat. Pues es una muy buena pregunta, tío. Es una muy buena pregunta. Aquí, no sé si nos conoces o no, nosotros tenemos un movimiento que se llama la Enriqueta, en el que creemos que Enric Mas puede conseguir algo grande. La verdad que este año en el tour entre Landa Pello, Enric y Carlos es un poco difícil atreverse a decir nada, ¿no? Yo creo que en el punto más alto de Enric Mas, yo creo que Enric, sigo pensando que es el que tiene más posibilidades de estar más cerca. En el caso de Carlos, creo que no lo sabemos. O sea, tiene pinta de que puede estar muy adelante, tiene pinta de que puede subirse a un podio de una gran vuelta, pero no lo sabemos, con lo cual tampoco podemos decir de entrada que Carlos vaya a hacer un gran tour, va a debutar. Y en el caso de Landa y Pello, obviamente, Landa creo que por encima de Pello por resultados en su carrera, pero no sé... O sea, el Landa de inicio de temporada tiene opciones de estar ahí delante, la verdad. ¿Votación? Hago votación, si queréis, hago votación. ¿Has abandonado el landismo? Yo... El landismo es en la ventanilla de al lado, la verdad. El landismo es Albert. Yo nunca he negado que me guste Mikel Landa, pero nunca he sido adalid del landismo. No, porque no me guste Landa, insisto, pero bueno. ¿Qué español lo hará mejor? Enric. Enriqueta. Landismo. Bellismo. Fripeyo. Voy a poner. Siempre con la Enriqueta. Ahora veo, ¿eh? No he visto quién ha sido. Fripeyo, Carritos. Ahí va, dos minutos de encuesta. Ahí tenéis. Encuesta en el chat para que contestéis. A la ex, grande querido, por ese medio añazo, tío. A ver, a mí Enric no me gusta nada, pero jugativamente en condiciones ideales ahora mismo es el mejor preparado para la general. Claro, claro, claro. O sea, luego ya nos puede gustar. Esto es, es que de esto se puede hablar largo y tendido y lo podríamos hablar mucho tiempo, pero yo hablo de en condiciones, ¿no? En condiciones supremas. O sea, es decir, el Enric más de la vuelta de la temporada pasada, creo que objetivamente, el de la vuelta, el de Lombardía, tal, creo que es un ciclista que está objetivamente por encima de lo que pueden hacer los otros. La cosa es que en el caso de Enric cuesta mucho ver ese... Cuesta mucho ver ese Enric, ¿no? Cuesta mucho, mucho, mucho verlo. Mucho verlo. Entonces, pues bueno, te dejas esa duda. Os vais a llevar un super solo, ganar a Carlos. Pero vamos a ver, o sea, quiero decir, que Carlos lo pueda hacer muy bien, que no tengo ninguna duda de que Carlos lo pueda hacer bien, al revés. Si yo, es que además con Carlos tengo relación personal encima. Si es una persona que me cae de 10, si es que solo le deseo lo mejor a Carlos. Pero la cosa es que Carlos debuta en un tour. Debuta en un tour, viene una temporada muy complicada y sí, sus condiciones parece que... Por sus condiciones, por lo que hizo el año pasado en la vuelta, parece que puede optar a estar muy adelante en una grande, pero no tenemos nada en lo que basarnos. Entonces, este tour es otra carrera en la que vamos a descubrir a Carlos. El año pasado en la vuelta parecía que podía estar muy adelante y una caída le lastró al final y tuvo mucho mérito como terminó la vuelta, ¿no? Pero, no sé, hay que esperar. O sea, no... es que es lo que hay. A ver, ¿cómo va esto? Carlitos, ¿eh? 36% Carlitos, 33% Enriqueta, 18% Fripeyo, 13% Landismo. ¡Qué poco Landismo, ¿no? Hostia, Landa es seguramente por palmarés. Es que, claro, es un poco difícil comparar los palmares en grandes vueltas de uno y otro, ¿no? Pero, hostia, Landa... Cuidado, ¿eh? Landa... El Landa de inicio de temporada, porque el Landa en Dauphiné parece que se ha desinflado un poco, ¿eh? Pero el Landa de inicio de temporada tiene muchas opciones de estar delante en el tour, ¿eh? Muchas, muchas opciones. Incluso os diría que por equipo es el que, de los españoles, el que mejor equipo va a tener a su alrededor, ¿eh? Porque Carlos no sé si va a estar como líder tan claro dentro de Ineos. En el caso de Movistar, pues, depende un poco cómo corran, pero... Hostia, pero Bahrein puede presentar un equipazo, ¿eh? Un equipazo, la verdad. No, no, no. Era quién iba a ser el mejor español. No he dicho quién va a acabar en el podio. Era quién iba a ser el mejor español. ¿Qué pasa, Juan? ¿Cómo estás? Vaya, vaya directo largo que os hicisteis ayer, ¿eh? Madre mía. Solo vi un rato, ¿eh? Solo vi un rato, pero estuvisteis ahí un buen rato, ¿eh? Entonces, Enric fuera que es Andorra, ¿no? Landa tiene un nicho que nunca le deja tirado. Luego están los falsos que se suben cuando les conviene y se tiran cuando vienen marjadas. Ya, literalmente, literalmente, literalmente. O sea, yo creo que con el palmarés de Landa en grandes vueltas, universalmente, se es bastante injusto, la verdad. Se es bastante injusto. Yo creo que el palmarés de Landa en grandes vueltas es bastante interesante. Pasa que es un corredor, obviamente, que no está al nivel de los que ganan, ¿no? O no ha podido estar al nivel de los que ganan, pero bueno, eso es otro tema. Pero bueno, cerrado capítulo Tour de Francia, rumores sobre Can Bernal, los ochos que hemos visto hasta ahora. Creo que no ha salido ninguno más en este rato. Voy a repasar, si queréis, porque como empiezan mañana los nacionales, vamos a usar las imágenes que tenía... Se va a quedar la entrevista de Machin, que a lo mejor mañana viernes le podemos dar una escuchadita a lo de Machin. Pero vamos a repasar, si queréis, la star list del campeonato nacional y lo vemos. La crono del nacional español es mañana viernes, ruta, sábado y domingo. Sábado femenino, domingo masculino. Que generó en el giro que gana contador y luego no se cumplieron. Bueno, pero... O sea, no se cumplieron... Es que es... Sí, Gerardo, estoy de acuerdo. Es que siempre es un problema de expectativas. Es que siempre es un problema de expectativas. Es que no hay más. ¡Hostia! 29 mesazos lleva el Mayotte suscrito al canal. O sea, al Mayotte hay que hacerle un... Hostia, no sé si es... Bueno, estará Juan ahí ahora. No sé si volverá a su cuenta normal. No sé si se puede saber quién lleva más meses suscrito en el canal. Pero tenéis que estar con la cuenta del Mayotte. Estáis top 3, top 4 como lejísimos. No sé si top 1. Es que no sé quién puede llevar más. Porque antes he visto uno que era en 27, creo. Tiene icono mundialista, por supuesto. Si habla en el chat, tiene icono mundialista. Venga, va. Vamos a ver la star list. Digo que me ha dejado aquí, por cierto, don Raúl Banqueri. Amigo querido, me ha dejado estas imágenes que ha publicado en su Twitter. Podéis ir al Twitter de Raúl si queréis ver la star list porque la tiene ahí subida. Me las ha pasado aquí encima en mejor calidad. Ahí tenéis. Elaboración. Arroba Raúl Banqueri. Equipo Movistar. Esto es para la crono, ¿vale? Para la crono de mañana. Esta es la participación que va a haber. Lluís Mas, Gorka Izaguirre, Ollar Lazcano, Iván Romeo y Albert Torres por parte de Movistar. Ganas muchas de ver lo que hagan Lazcano e Iván. Así que para nada soy Juan Clavijo, pero me han dicho que es muy, muy bueno. Ganas de ver lo que hace en Lazcano Iván Romeo. Bueno, UAE Team Emirates, Juana Ayuso Pesquera. Ya pueden dejar de buscar favoritos. Jonathan Castroviejo, Xavier Míker Azparren. Ganas también de ver qué tal lo puede hacer. Enecoitz Azparren, Carlos Canal, Chomin Juaristi. Valderston, Barrenechea, Joaquín Murguialdai, Urko Berrade, Pablo Castrillo y el campeón nacional Raúl García Pierna. Por cierto, he hablado con... O sea, he estado hablando ayer con Ken Farma y hoy no se han podido pasar porque estaban haciendo reconocimiento del circuito esta mañana, justo a la hora del café. Así que Raúl no ha podido pasarse esta mañana, pero depender un poco lo que pase, cómo salgan los nacionales y demás, ya quedé con que igual a ver qué tal lo hacen. El lunes podríamos charlar si les sale ahí una buena carrera. Así que, bueno, veremos a ver qué tal lo hace Raúl. Joan Martí Benazard, Víctor de la parte, Jesús de izquierda, Sebastián Mora por parte de Burgos, Neil Aguilera por parte de Astana, que ha estado corriendo el Giro Next este, la verdad. Y luego ya el resto de equipos de la categoría Elite y Sub-23. David González, a ver. Sinue, toda esta gente ha estado en el canal, eh. David, Sinue... ¿Con quién más estuvimos? Está el Colpac también. Esta gente no estaba en Extremadura, yo creo. Bueno, pues ahí los tenéis. Yo diría que el favorito número uno y destacado es Ayuso, la verdad. O sea, un ciclista español que ha ganado dos cronos a nivel World Tour en esta temporada. Creo que es favorito, pero además por mucho, por mucho. Porque en la última además viene de superar a Remco, que vale que no es el mejor Remco, pero viene de superar a Remco. Con lo cual no veo, de verdad os lo digo, a nadie más capacitado para superar a Remco en una crono en el ciclismo español, salvo lo que pueda hacer Carlos, ¿no? Que también puede hacer una buena crono, pero no va a estar aquí. Oyer Lazcano siempre se ha dicho que... Además, sabéis que lo ha dicho aquí Montparler varias veces, que creen que es uno de los talentos europeos para la disciplina contra el crono. Así que vamos a ver, porque este año le están saliendo muy bien las cosas a Lazcano. Lo que pasa es que ya sabéis que el perfil es quebrado, lo estuvimos comentando ayer con Iván. Es un poco ahí un perfil muy roto y tal. Así que a ver qué pasa. Castro puede hacer una muy buena crono, obviamente. Xavier Miquel Azparren puede hacer una muy buena crono. Raúl obviamente tendrá que intentar estar lo más adelante posible, pero ya digo que creo que en el... Bueno, sinceramente en el de Ruta me parece un poco más difícil porque hay más nombres, pero es que me cuesta mucho no poner a Ayuso como claro favorito. No como favorito, sino como claro favorito a las dos. En la crono creo que es indiscutible. O sea, creo que es indiscutiblemente favorito, salvo que tenga un mal día o que no haya recuperado bien de Suiza. Creo que es claramente favorito. ¿Has visto lo de Arabia y Jumbo? No, ¿qué es esto? A ver... Permitir. Voy a aceptar todo, venga. ¡Opa, tú! Viene dinero de Arabia al Jumbo Visma. Neom City en Arabia Saudita investiga el patrocinio principal de Jumbo Visma. El plan arquitectónico más grande del mundo, Neom City en Arabia Saudita está investigando la posibilidad de hacerse con el patrocinio principal de Jumbo. ¡Vualá! Que se toma el ciclismo muy en serio y que ven el patrocinio del mejor equipo ciclista como una oportunidad. ¡Hasta luego! Un megaproyecto en Saudivisión 2030. ¡Madre mía, tú! ¡Buf! Interesante. Llama a Richard Plug al sonido, a las noticias de 20 minutos. Su interés en patrocinar a nuestro equipo es nuevo para mí. Es posible que una de nuestras personas de contacto o agencias que hemos contratado para encontrar un nuevo patrocinador para nosotros tenga contacto con esa parte. Recibimos una actualización de ellos de vez en cuando. Actualmente estamos en conversaciones serias con varias partes internacionales, pero aún no hay nada concreto. O sea, que no lo sabían en Ineos, ¿no? O sea, han contratado una empresa para encontrar al siguiente patrocinador de Jumbo Visma. Esto me parece bastante top, ¿eh? Que Jumbo Visma tenga que contratar a alguien, ¿eh? De locos. Bueno, pues a ver qué pasa. Ojo, ¿eh? Neom City, ¿eh? Ojo, que Jumbo Visma se pase a llamar Neom City, no me gusta, ¿eh? No me gusta, ¿eh? No me gusta, ¿eh? No me gusta. No, no, lo de Movistar y Arabia, de momento agua, ¿eh? De momento agua, de momento agua. ¿Cuántos años faltan para una gran vuelta por esa zona a principios de año? Máximo 10 años le doy. Una gran vuelta lo veo difícil, la verdad. Una gran vuelta lo veo difícil, una gran vuelta lo veo difícil. Ahora, que vaya a haber más carreras, que ya hay unas cuantas, sí, pero una gran vuelta me parece complicado, la verdad. Una gran vuelta me parece complicado porque el ciclismo es como muy cerrado para eso todavía, ¿no? Pero bueno. Y el primo al jeque del turno. Hombre, no, no, desde luego. Pero es que escúchame, no hay, por desgracia, no hay tanto dinero en el ciclismo como para rechazar una oferta de ese estilo. O sea, si vienen con 200, 300 kilos, con lo que sea, se van a llevar lo que les apetezca, la verdad. Lo que les apetezca. Starlist del derruta, por cierto. ¿Qué opinas que Aragón no tengamos vuelta? Pues me parece fatal como todas las provincias, comunidades que no tienen vueltas. Pero bueno, eso es una realidad de nuestro ciclismo. O sea, es decir, en Galicia se ha recuperado ahora, en Burgos no ha dejado de haberla, en el País Vasco tampoco, en Cataluña tampoco, pero nos faltan más de ese nivel más nacional. Nos faltan, nos faltan más. Y Movistar con Arabia habrá por... Pero lo de Movistar y Arabia, de momento, no ha quedado en nada, ¿eh? O sea, anunciaron el acuerdo ese de colaboración y tal, pero no hay nada oficial acerca de nada, de dinero. O sea, yo creo que eso no... O sea, puedo preguntarlo, ¿eh? Pero vamos, yo creo que de eso no hay... De momento no hay nada. No hay... Si hay algo, supongo que lo anunciarán. Prueba de élite. Ruta, 12 de Movistar en teoría. Luego esto ya sabéis. No sé hasta qué momento se pueden cambiar las Starlist de un nacional. No sé exactamente cómo está la... ¿Cómo es la norma? ¿Alguien se la sabe? No sé cómo es. No sé si tienen que ir ya o si... O si tienen que... Que pueden cambiar hasta 24 o 48 horas. No sé cuánto es el límite en un campeonato nacional. Pero bueno. Según esto, 12 de Movistar. Aramburu, Erbiti, Cortina, Lluismas, Serrano, Verona, Arcas, Izaguirre, Lazcano, Iván Romeo, Sergio Samiter, Albert Torres. Por esto digo... Por esto digo que... Que lo de Ayuso lo veo más difícil de afirmar en el de Ruta. Porque al final hay equipos con muchos nombres que si se quieren organizar te pueden hacer mucho daño. Con lo cual, imaginaros que de 12, 3 aguantan, 4, 5... O sea, es lo que hay. Burgos BH con Rodrigo Álvarez. Bueno, el equipo al completo. Antonio Angulo, María Paricio, José Manuel Lidia Gallego, Azquerra, Franco, Ángel Fuentes, Madrazo, Mora, Dani Navarro, Felipe Orts, Pellegrí, Peñalber y Pelayo. Estrenamos Arcoiris. Vamos a esos capos. Grande, grande Osorio llegando al pedazo de añazo. Grande, grande. Sí, en que enferma también 15. O sea, bueno, esto no voy a estar leyendo todos. Pero vamos, todos los equipos. Electro Hiper Europa con 8. Euskaltel, Euskadi con 11. O sea, aquí van a estar todos. Caja con 10. Oh, Caja, ¿eh? Que lleva una temporada bastante interesante. Barceló me dijo que tenía a los nacionales también un poco en sus objetivos de la temporada. Así que cuidado a esto. Eleolo Cometa también con 5 corredores. Los 4, ¿no? No hay más ya. Los 4 de... Ah, no, falta John Izaguirre. Que no está Izaguirre. No, es verdad. No está John. Pero bueno, 4. Rubén Fernández, José Jesús Herrada y Jonathan Lastra. Javi Romo y Luis Lede Astaná. Con Nila Aguilera también. Soler y Ayuso solo por parte de... Bueno, creo que no hay más. Soler y Ayuso por parte de UAE. Víctor de la parte. Como veis, no hay Ineos en ruta. ¿No? O sea, Ineos no viene ni con Castro a la ruta, ¿no? Porque todos estos son ya Elite Sub-23, ¿no? O sea, no hay... No hay... No hay Ineos. No hay Ineos. No hay Ineos, ¿eh? Y Bahrein tampoco, es verdad. No hay ni Ineos ni Bahrein. Ni Ineos ni Bahrein. O sea, la noticia es que no está Carlos para revalidar el título. Que sabéis que es el actual campeón. Eh... Ni... Ni Landa ni Peyo... Ni Peyo... Ni Peyo... Eh... Pero bueno, luego aquí ya tenéis el resto de equipos. Eh... Aquí es más difícil deciros quién es el... Eh... No sé quién puede ser el favorito, ¿eh? Para... Sub-23. A ver cómo está la general. El Cortizo... Brocarale... Zamora Namora... Bicicleta Rodríguez, que estuvimos también con su... Con su director, con su presidente, con su jefe. Eh... Es que toda esta gente, estuvimos con ellos en Extremadura, la verdad. Y conocimos ahí otro... Otro pedazo de ciclismo, ¿eh? De lo que es el... El equipo de G-Sport, ¿eh? Va a estar en el Nacional, ¿eh? Eh... Muy mal, David. ¿Cómo no sabes eso? Bueno, porque no... No llego, no llego, no llego, no llego. Eh... No, no están. No están, no están, no están los del Finisher. Supongo que no se pueda... Mira, esto es... La verdad que en normativa de nacionales voy muy pez, ¿eh? Debería repasarme en algún momento o algún día. Tendríamos que hacer una charla o algo sobre los nacionales. Pero... No sé muy bien a qué corresponde que corras o que no corras. Eh... A lo mejor... Eh... Igual solo hay Sub-23. Ah, amigo. Puede ser por un tema de edad, ¿eh? Puede ser por un tema de edad. Porque... Esta es la prueba élite. Claro, la Sub-23 no sé si lo sabrá... No sé muy bien cómo está la... No sé muy bien, ¿eh? Cómo va la normativa, ¿eh? Supongo que... Sí, que se dividan en el Sub-23. Ah, porque esto es élite solo, ¿no? O es élite Sub-23 la carrera. Aquí ya me pierdo, ¿eh? A ver. Espérate. Eh... Campeonatos nacionales. Ah, bueno, espérate. Si tengo el libro de ruta por aquí. A ver. El libro de ruta. Vamos a ver lo que dieron el otro día. A ver. ¿Dónde estaba eso? ¿Dónde estaba eso? No, no es esto. Espérate. Los élites corren con los pros, ¿no? O sea, hay... Hay... Hay Sub-23, entonces. Hay Sub-23 separado, ¿no? No corren juntos, ¿no? Y hay... O sea, en la femenina sí. En la masculina hay separada, ¿no? Sí, eso es lo que quería ver. O sea, quería ver cuándo es la Sub-23. Y en mi tiempo será por ranking de equipos. Hostia. Es que esto hay que... Joder, espérate. Que no lo tengo abierto. Eh... Aquí. A ver. Líe de ruta. Aquí. Espera, eh. ¿Crees que ahora es igual? La verdad que es que yo es que ando muy perdido en... Es todo. Gente como Raúl, que anda más metido en normativas. Igual lo sabía decir mejor, pero bueno, a ver. Si hay Sub-23 hombres, el sábado por la tarde. Correcto. Sub-23 hombres... Claro, o sea, las chicas sí que hacen élite y Sub-23 junto, que es lo que tenía yo en mente. Pero los hombres son élite y élite de UC y Sub-23 va por separado. O sea, que estarán en el Sub-23. Este es el perfil de la crono, que ya lo vimos ayer. A ver, ¿y cómo es la carrera Sub-23? Viernes. Sábado. Esta es la prueba femerina. Aquí está, aquí está, aquí está. Aquí está. Joder, pues empieza a las 3 de la tarde. Madre de Dios. 166 kilómetros. Pues mañana van a pegarse unas... O sea, pasado mañana, perdón. Van a pegarse una sufrida la gente del Sub-23 de locos, eh. Porque con el calor que hace, a partir de las 3 de la tarde salir... Madre. Boh. Ahí lo tenéis. 166. Dos pasos por meta. El final en San Lorenzo del Coreano. O sea, que de locos, eh. Van a pegarse una buena paliza. Correcto. Si es línea élite y élite UC. Correcto. Correcto, correcto, correcto. Entonces habrá que buscar la... Habrá que buscar, digo, la Starlist de Sub-23. Y ahí estarán, obviamente, sus equipos. Ahí estarán. Y luego, por cierto, en la femenina, para la prueba de Crono, Seila, Sara, Lourdes y Arby de Gloria Rodríguez por parte de Movistar, Mavi, Sandra Alonso, Mireia Benito, Elaine Cat, luego Sopela, tal, 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 Masi Tactic. Bueno, pues a ver, a ver, no está, no está Ane. Estaba buscando a Ane, no está Ane, por lo menos en la Crono. Bueno, todavía te digo, no iba a tener muchas opciones en la Crono, con todo el cariño del mundo. Pero bueno, a ver qué, a ver, pues hombre, Mavi favorita, ¿no? A doblar, como siempre. Y a ver qué puede hacer, pues no sé, Lourdes y Arbide, o incluso alguna de las Lucía, de las Ruiz Pérez, ¿no? Que hablamos con ella también durante la vuelta masculina, pero vamos, sobre todo yo creo que Mavi, Sara se cayó el otro día. A ver si puede estar bien. Y luego para la derruta, Alicia, Seila, Sara, Lourdes, Gloria por parte de Movistar, Mavi, Sandra, Mireia Benito... Pues no está tampoco, ¿eh? No hace Ane los nacionales este año, ¿eh? Luego la borra el Kucha a tope, con Jurani, Hidoya el Aso. Tal, 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 tal. Vale, 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 o sea que no hace... O sea que, bueno, vuelve a ser Mavi y Clara favorita, la verdad, porque para el perfil yo creo que es duro para... Para Sandra Alonso es duro y ver si alguna Movistar, si Sara puede estar delante, ¿no? Ojalá, ojalá Sara esté delante, la verdad, ya sabéis que es paisana mía, así que a ver si le sale bien, pero bueno. Igual que en el masculino creo que el nombre que destaca es el de Ayuso, en el femenino los últimos años el nombre que ha destacado siempre es el de Mavi. Y si encima no está para la ruta, Ane, ¿no? Que es la que le puede poner más en problemas yo creo todavía, pues Clara favorita, ¿no? A ver, ya digo, Movistar teniendo cinco bazas, a ver qué pasa, lo retransmiten. El otro día os lo enseñé, os lo vuelvo a enseñar si queréis. Espérate porque lo he cerrado. Tenía por aquí los horarios y todo eso y os lo enseño todo ya. Ahí está. Esto por aquí. Retransmiten. Ya sabéis que la crono no la van a dar. Ya lo vimos el otro día que no la daban en ningún lado. Pero sábado 24 de junio en TeleDeporte, en Eurosport y en la tele del COE. De once y media a una y media. La prueba Elite Sub-23 femenina. Y el domingo de doce a dos y cuarto en TeleDeporte, Eurosport y tal, la masculina. No dan, por ejemplo, la carrera Elite, la carrera, perdón, Sub-23 española masculina. Tampoco la televisan. O sea, no televisan ni la crono ni la Sub-23 de ruta. Eso es lo que, no sé muy bien, no sé muy bien qué costaría, la verdad, pero no lo dan. Yo creo que el calendario Sub-23, si le diésemos un poco más de mimo, tío, si el calendario Sub-23 los pudiésemos seguir un poco mejor, yo creo que es algo que gustaría mucho, la verdad. Yo creo que en Extremadura nosotros descubrimos algo bastante, bastante guapo. Y si le diésemos más cariño al Sub-23, luego también conoceríamos más a los ciclistas españoles que dan el salto a los equipos Contis o que van para algún equipo World Tour. O sea, que yo creo que, no sé, el calendario Sub-23 es algo que se podría seguir más en este país. La Vuelta a Besalla empieza hoy, correcto, empieza hoy, la Vuelta a Besalla, correcto. La más importante, diría, empieza hoy. Está ahí Markel Beloki, está el hermano de Iván Romeo con la MMR Academy, así que a ver qué tal le sale, la verdad. Así que nada, que mañana nos vemos. Diez y media de la mañana, creo que el café de hoy ha estado... Yo creo que está bien, ¿no? El café ha estado interesante. Hemos repasado muchos temas de actualidad. La van a retransmitir en Sport... Ah, bueno, sí, la Vuelta a Besalla, sí, claro, sí, sí, pensaba que decías lo de los nacionales. Sí, sí, la Vuelta a Besalla la van a en Sport Public. Si queréis seguirla, la podéis seguir en Sport Public, en su canal de YouTube. No sé si en Twitch también, pero en YouTube seguro, así que lo podéis seguir por ahí. Así que nada, que nos vemos mañana. Diez y media de la mañana. Seguiremos hablando de temas del Tour de Francia. Seguiremos escuchando... Tenemos ahí pendiente una entrevista con Machín que tenemos que reaccionar, que no lo he hecho todavía y no quiero que se me pase. Así que nada, lo dicho. Que nos vemos mañana, diez y media de la mañana. Gracias por haber estado ahí. Estad atentos a YouTube, ¿eh? Porque yo creo que voy a meter ese cortecito de Bernal. No voy a sacar un cortecito también para esta tarde. Así que nada, que nos vemos mañana. Un abrazo enorme. Gracias por haber estado ahí. Hasta mañana. Chao, chao. 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 Chao.